¿Qué tipo de análisis de riesgos conoces? ¿Cuáles serían como las bases de un análisis de riesgos? ¿Para qué nos sirve? Quédate con nosotros, vamos a hablar de esto en unos momentos. Pues bien, ya estamos aquí. ¿Qué es un análisis de riesgos? ¿Cuántos tipos de riesgos pudiéramos encontrar en un análisis? ¿Cuántos tipos de análisis de riesgo por puesto de trabajo, o por situación conoces? Vamos a hablar un poquito de esto durante estos 20, 30 minutos para que tengamos un tema muy, muy, muy desmenuzadito, muy desglosado con respecto al análisis de riesgos. Fíjate que quiero empezar la introducción de este tema comentándote que es una solicitud de todos nuestros escuchas a través de YouTube o a través de nuestras redes sociales, de Facebook. Nos solicitaron, nos han solicitado este tema. Entonces, bueno, hemos estado incidiendo últimamente en este tipo de línea con el objetivo de que los seguristas, los ingenieros, los médicos tengan un poquito más herramientas en este sentido. Entonces, por ahí va el asunto y les agradezco mucho sus comentarios, sus opiniones y por eso vamos intentando cumplir las necesidades, digamos que del mercado, ¿no? Muy bien, pues vamos a comenzar. Primero vamos a definir qué es un riesgo. El riesgo como tal es la probabilidad de que suceda algo. No sabemos qué suceda, la probabilidad de que suceda algo. Cuando nosotros sabemos que hay una probabilidad de un evento, de un suceso, entonces lo interesante es que lo podamos primeramente identificar. Cuando yo identifico el suceso, el riesgo como tal, ya tengo un avance porque yo sé que puede ser de peligro tal o cual cosa. Cuando nosotros hablamos de análisis de riesgos, lo inicial es identificarlo, pero identificarlo es mucho de percepción propia, de mi experiencia. Entonces, no necesariamente soy el gran máster cuando yo identifico el riesgo porque quizás eso lo pueden hacer todos nada más por sentido común. El único problema es que quizás por experiencia habrá quienes tengan más herramientas para identificar que otros. El punto de un análisis de riesgos no necesariamente es nada más identificarlo, también cuantificarlo o medirlo. Ese sería el objetivo final, cuantificar o medir el riesgo. Cuando yo hablo de esto, entonces estoy hablando de algo completamente diferente. Cuando yo identifico, a lo mejor puedo agarrar una matriz, un checklist, pum, 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 esto sí, esto no, esto sí, esto no, esto sí, esto no. A lo mejor algunas cosas se me van, a lo mejor coloco algunas demás, pero ese es todo mi objetivo, identificarlos. Pero cuando yo quiero analizar, lo que pretendo es cuantificar. ¿Y para qué quiero cuantificar? Bueno, el objetivo es que yo cuantifique para saber cuál es la aceptabilidad de mi riesgo y cuáles serían las medidas de intervención finales. Ese es el objetivo. Yo debo cuantificar para saber qué tan aceptable es mi riesgo y cuáles son las medidas de intervención. Hay muchos métodos para medir riesgos, muchos métodos en el mercado, pero vamos a comenzar por quién nos lo solicita. Normalmente nos lo solicitan las normas, las normas de seguridad y higiene. Dentro del país en el que estemos, la norma nos va a solicitar. Por ejemplo, si nosotros estamos trabajando en Argentina y llevamos a cabo en la evaluación de una máquina, o tenemos una máquina y un trabajador, bueno, la normatividad argentina nos solicita que hagamos un análisis preliminar de riesgos, un análisis, perdón, de riesgo por puesto de trabajo para saber qué es lo que está ocurriendo en la interacción del trabajador con la máquina. Lo dice usted en México, lo dice en Estados Unidos con OSHA. Entonces, las normas son las que normalmente nos dicen para identificar tanto problemas de salud como problemas de accidentabilidad, ¿no? De lesiones. Entonces, bueno, esa es la parte. Y, bueno, ¿cuáles son los tipos de análisis de riesgo que hay? Bueno, depende de las necesidades. Miren, tenemos muchos. Podemos tener desde un análisis preliminar de riesgos, que quizá es lo más sencillo, que se trata básicamente de identificar primero los riesgos, ya que los identifiqué. Bueno, primero vamos a identificar las tareas, perdón. Identificamos las tareas, ya que las identifiqué, entonces identifico los riesgos de cada una de las tareas. Y ya que identifiqué cada uno de los riesgos, voy a poner medidas para prevenir en materia preventiva o para tolerar o para trasladar el riesgo. Ese es el objetivo. Entonces, primero actividades, luego riesgos y de cada uno de los riesgos, tareas que me ayudan a mitigar o a controlar el riesgo. Es algo muy sencillo, pero tenemos algunas otras técnicas como las test de OSHA, por ejemplo, que hemos hablado de terminar, trasladar y tolerar, que hemos tratado mucho en algunos momentos sobre esto. Tenemos una guía que ocupamos mucho nosotros y la recomendamos bastante, que es la guía colombiana GCC45, el índice de riesgo GCC45, es colombiano. Esta guía, la verdad es que nos ha gustado mucho y cuenta con las bases esenciales. Me voy a basar en la descripción de esta guía. Sin embargo, quiero que tomen en cuenta que cualquier matriz que se llame estandarizada contiene básicamente lo mismo. Nada más sería cuestión de checar si es que está estandarizado. OSAS, por ejemplo, 18.001, contiene algunas que están estandarizadas. Entonces, también pueden ocuparlas. Algunas otras, por ejemplo, NIOS o OCRA para ergonomía, pudieran ocuparlas también y están estandarizadas. Les digo, todo depende de para qué la quieren. Entonces, ocupemos una matriz que esté estandarizada y sobre eso nos vamos. Muy bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer primero? Yo normalmente lo que les recomiendo es que ustedes primero identifiquen el proceso productivo. Yo cuando soy invitado a alguna empresa a evaluar y hacer un análisis de riesgos, lo primero que les pido es que en un layout me expliquen el proceso productivo. Esto me permite a mí, desde el escritorio, desde un gabinete, identificar los posibles riesgos. Aquí trabajan con temperatura, aquí con calor, aquí con electricidad, aquí con sujetos a presión, aquí en alturas, aquí en confinados. Y entonces me permite identificar de manera global cuáles pudieran ser los riesgos existentes en cada proceso productivo, en cada parte del proceso. Ahora, ya que ustedes lo tienen así, entonces ya pueden identificar las actividades. Las actividades son las que se van a llevar a cabo en ese lugar. Entonces, a ver, ¿qué actividades se llevan a cabo aquí? Y de cada una de las actividades yo debo desglosar las tareas. Y las tareas son las que me implican un riesgo. Entonces, eso me va a ayudar bastante. Y después vamos a describir los riesgos, pero de la tarea. Por ejemplo, esta tarea tiene riesgos mecánicos, tiene riesgos biológicos, riesgos químicos. ¿Qué tipo de riesgo tiene cada una de las tareas? Si se dan cuenta, estamos desglosando de lo macro a lo micro. Proceso, actividad, tarea y la tarea, ¿cuáles son los riesgos? Normalmente las tablas, por ejemplo, el GTC 45, te dice, tienes este tipo de riesgos y te presenta una matriz. La mayoría de las tablas que nosotros manejamos de matrices vienen justamente así, con una matriz de cuáles son los riesgos que esta matriz está identificando. Por ejemplo, si tú estás hablando de NIOS y quieres hablar sobre cargas, entonces vas a hablar justamente de cuánto es lo que puede cargar el trabajador y puedes encontrar alguna de esfuerzos y sobresfuerzos y alguna de trabajo de hombro y alguna de... Vaya, dependiendo de lo que vayas a ocupar. Ahí vas a identificar los riesgos. Ahora sí, los peligros ya están clasificados, ya están identificados. Esas tareas ya tienen un peligro identificado o segmentado. Nos vamos por los efectos posibles. En algunas matrices, los efectos posibles son colocados en uno, en dos o en dos sentidos. Fíjense bien. O pones el efecto posible menor o pones el efecto posible mayor o pones ambos. O sea, ¿qué es lo menor que le puede pasar, pero un accidente, una enfermedad, lo mínimo que le pudiera pasar al trabajador? ¿Qué es lo máximo que le pudiera pasar al trabajador? O colocas ambos, ¿sale? Eso te ayuda como a determinar la magnitud del problema, ¿no? Puede tener problema de hombro por el trabajo que hace, repetitivo, bla, 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 bla. Ah, ok. Pero también puede tener atrapamiento porque trabaja con rodillos. Entonces, son como dos secciones completamente diferentes, dependiendo de la matriz que ustedes vayan a ocupar. Es lo que nos va a decir. Por otro lado, ya que vimos los efectos posibles, vamos a hablar de los controles existentes. Seguramente tú ya en la empresa, ya en tu máquina, ya en tu actividad laboral, tienes un control existente. Ya sea de infraestructura, ya sea de ingeniería, bueno, que sería prácticamente descendiente del mismo, por equipo de protección personal, por eliminación, por... Tú ya tienes por políticas, por procedimiento, tú ya tienes un control preexistente. A lo mejor a esa máquina le pusiste un sensor, le pusiste botonera doble para que las manos estén fuera, siempre le pusiste, no sé, lo que tú le hayas colocado. Entonces, vamos a identificar cuáles son los controles preexistentes. Estos controles pueden dividirse en tres elementos base. El primero es el de la fuente, o sea, la máquina como tal, ¿qué control tiene? El segundo es el del medio ambiente. Tú tienes un control preexistente en el medio ambiente y el tercero sería el del individuo, a lo mejor el equipo de protección personal. Entonces, esos me van a llevar hacia, primero, ¿qué has hecho? ¿Estamos de acuerdo? Y ahora sí, hacemos la evaluación del riesgo con el fin de que nosotros encontremos la aceptabilidad. Para esto, normalmente las matrices traen cuentas muy exactas. Entonces, primero te determinan o te solicitan que ubiques el nivel de riesgo, cuántas veces lo hace el trabajador o cuántos trabajadores tienes en el área de trabajo, entonces lo multiplicas y cuántas veces repite la actividad, entonces lo multiplicas. Y estas multiplicaciones, dependiendo de la matriz, te van a llevar a una aceptabilidad que básicamente son cinco pasos y esos son los importantes, porque te van a decir si el riesgo es tolerable, si el riesgo es moderado, si el riesgo es importante y si el riesgo es aceptable o hay una urgencia en la intervención. Entonces, cuando menos son cuatro, cuando menos van a ser cuatro, que es tolerable, si es mediano o medio el riesgo, importante o urgente y que sea aceptable o no aceptable. Aquí hay un punto interesantísimo. En muchas ocasiones me dicen, oye Alejandro, ¿cómo le podemos hacer para que nos compren la idea de modificar esta máquina? Es que le decimos al gerente y el gerente no quiere y el de producción se niega y no hay dinero y quiero cambiarle el equipo de protección personal a este grupo de personas si no se puede o no tienen equipo de protección personal y yo he sugerido que se los pongamos y tampoco se logra. Justamente esta tabla, esta matriz, les va a ayudar a eso, a que cuando ustedes tengan ya un resultado por una matriz estandarizada normalmente de forma internacional, digan, mira, hemos analizado el riesgo y esta matriz nos dice que es inaceptable. Esta matriz nos dice que urge colocarle equipo de protección personal o medidas de ingeniería o alguna otra cosa. Entonces, ese es el argumento idóneo. Y recuerden que la normatividad, normalmente todos los países solicitan un análisis de riesgo por puesto de trabajo. Entonces, eso es bien importante. Ahora bien, ya tenemos nosotros el nivel de aceptabilidad. Ya que lo conseguí, lo que viene es cuáles son las medidas de intervención. Y las medidas de intervención son básicamente las siguientes. La primera es, termino con el riesgo. ¿Sabes qué? Que es inaceptable, termino con el riesgo y se acaba la actividad, se acaba... Pero en muchas ocasiones, seamos sinceros, terminar con el riesgo no se puede, debido a que en sí la actividad que llevan es parte de un proceso productivo y debe de realizarse. Si no termino con el riesgo, entonces, o no lo elimino, porque aquí el punto sería eliminar el riesgo, entonces lo puedo sustituir. Lo que para OSA sería trasladar, entonces lo sustituyo. Si es que puedo sustituirlo, pero si no, entonces a lo mejor lo que hago es controles de ingeniería. Los controles de ingeniería son básicamente o normalmente los más efectivos, porque esos permiten que no se accidente porque está hecho para no accidentarse. Por ejemplo, yo tengo una prensa y tengo que colocar una pieza en la prensa. Y aparte tengo que colocar, apretar con una mano. Entonces, debo tener cuidado de sacar mi mano rápidamente antes de apretar con el otro botón. Control de ingeniería. Coloco la pieza de tal forma que no se vaya a caer, que tenga un buen embone y entonces ahora para que baje la prensa requiero sacar las dos manos y solamente se activa cuando aprieto dos botones. Por darte un ejemplo de los más clásicos y sencillos, ¿no? Entonces, eso es ingeniería y eso hace que sea más sencillo y más efectivo el proceso. También hay controles administrativos que pueden ser los procedimientos. Deben existir, es muy importante. Independientemente de que tengamos controles de ingeniería, los procesos productivos deben tener siempre un procedimiento de trabajo. Puesta a punto de mi máquina, verificación, cheque, que esté funcionando de manera adecuada. Siempre debe haber un procedimiento. Dentro del procedimiento, tomen en cuenta que la capacitación es importantísima. El adiestramiento y la capacitación. Y es parte de un procedimiento. Entonces, hay que tomarlo en cuenta. Y por último, el equipo de protección personal. El equipo de protección personal es el último elemento. Seguristas, médicos, ingenieros, enfermeras, paramédicos, no se conviertan en un cuida cascos, en un cuida guante, en un cuida tapón auditivo. No es su trabajo ese. Su trabajo es primero implementar análisis y después implementar medidas. Y después ayudar al proceso a través de la cultura, de la capacitación. Recuerden que todo se termina cuando nosotros lo terminamos desde la ingeniería. Y es no necesariamente el único elemento, pero sí uno de los más efectivos. Entonces, tómenlo en cuenta. Ahora, resulta que la ingeniería a veces es cara. Entonces, pero quiero que comparen qué caro puede ser que ustedes tengan un riesgo de trabajo o accidentes de trabajo con pérdida de tiempo laboral. O a que no los tengan. Entonces, quizá ahí se compensa. Recuerden que normalmente así suceden de manera general las cuotas a la seguridad social. Tú tienes un riesgo que multiplicas de manera figurativa por el sueldo de cada uno de tus trabajadores. Ese riesgo que está medido y cuantificado, al multiplicarlo, te va a dar una cifra. Y esa cifra es lo que pagas de impuestos. Entonces, es mucho dinero. A lo mejor ahí haces el compenso, la balanza, para que se paguen los proyectos. Pues bien, básicamente esto es lo que yo quería hablarles sobre cuáles son los análisis de riesgos. Cómo se desenvuelve un análisis de riesgos. Tómenlo en cuenta. Es un elemento primordial y esencial en la seguridad. Si nosotros llegamos a trabajar a un centro de trabajo, estamos en un centro laboral. Y nuestra intención es hacer que la empresa suba, que tenga menos pérdida, ayudar. Realmente estoy puesto la camiseta con los trabajadores. Análisis de riesgos, procedimientos de trabajo, ingeniería, equipo de protección personal. Pero todo parte de aquí, todo parte de este elemento indispensable. Pues bien, recuerden darle like a nuestro canal de YouTube, a Facebook, a las redes sociales, a nuestra cápsula informativa. Se los vamos a agradecer mucho. Recuerden que también pueden sugerirnos temas. Estamos muy abiertos a checar algunos otros temas. Vienen algunos temas ya preparados en la línea de espacios confinados y de trabajo en alturas. Nos los han estado solicitando y vamos a apoyarlos en ese sentido. Y estaremos trabajando también con algunos productos educativos nuevos que seguramente estarán viendo en nuestra página web. Entonces, bueno, recuerden que somos el Colegio Internacional de Urgencias Médicas y Seguridad Industrial. Su servidor, licenciado Alejandro Cervantes. Pues estamos aquí para servirles. Denos un like. Gracias. Gracias. Gracias.